¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un video más de GTA V Online El día de hoy vamos a hacer un conjunto, pues no digamos que modeado porque pues no está super modeado Pero pues si tiene unos ciertos pedazos de mods y además que me gusta, bueno o sea yo siento que ha quedado guapo De esas veces que me pongo a hacer conjuntos y veo cual me queda guapo Y pues me ha gustado y bueno se los pienso traer a ver si a ustedes les gusta y a ver que tal Lo primero que van a hacer es bueno ir a una tienda de ropas, si es que no lo tienen comprado Yo como ya lo tengo comprado bueno, se van a ir a conjuntos de motociclistas y van a comprar este último ¿Vale? El que se llama El Zombie, al menos así se llama en Latinoamérica, si se llama de otra forma en algún otro país Bueno no sé pero es el último ¿Vale? De conjuntos de motociclistas es el último Porque con este se produce un bug que ya a lo mejor muchos sabrán y los que no pues ahora lo verán De que se les puede traspasar como el holograma de la playera ¿Sabes? O sea la imagen de la playera se les puede pasar a la chamarra y queda bastante guapo Como por ejemplo aquí en topes especiales, mira, verás, ¿Ves? Se le pasan a la camisa ¿Por qué? No lo sé pero bueno en este caso vamos a ir a donde dice camisetas de diseñador Perdón, perdón, y la que vamos a ponerle es... ¿Dónde está? Es una que tiene un esqueleto ¿Vale? Ahora que aquí está ¿Vale? Esta camiseta B, D, G, esqueleto Como les digo si en otro país se llama diferente, bueno, pero es esta de esqueleto ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, podemos dejarle ese pantalón O podemos ir aquí a jeans, por ejemplo Y ponerle algún ajustado negro, por ejemplo A ver, vamos a ver A ver, por ejemplo este, mira, ajustado camuflaje noche Me gusta como queda Y las botas y los guantes se los vamos a dejar porque ya quedan bastante guapos Después de esto vamos a ir a las máscaras Si no la tienen comprada Obviamente Pues van a ir a la tienda de máscaras Se van a ir aquí a monstruos Y la que se van a comprar es Espera que la encuentre Porque madre mía con todas las máscaras que tengo comprada Madre mía, ¿Dónde está? Vale, aquí está, la calavera carbón, ¿Vale? Ah, o la negra, no, perdón, la negra La negra, calavera negra, ¿Vale? Se van a poner la calavera negra Y van a hacer nuestro bug Ese de van a ir a la playa, a su casa, a su oficina A cualquier lado donde se pueda Hacer el bug este de correr Y que se les quite la máscara Van a ir aquí, van a ir a estilo Van a ir a accesorios Y van a ir a lentes Y van a buscar unos que se llaman Bueno, también se los tienen que comprar Y si no Y si ya los tienen comprados Bueno, pues vale Son unos que se llaman Elvis blancos, ¿Vale? Porque esos van a hacer Que sobresalga de la máscara Y se vea como el contorno Como si fuera el contorno De los ojos de esqueleto, ¿Vale? Ahora que los encontremos Madre mía, es que Con tantas cosas que tengo comprado Luego, aquí están, ¿Vale? Elvis, Karen, bla, bla, azul Aquí están Elvis blancos, ¿Vale? Se van a alejar de esta cosa Y como ven Vale, se queda ahí Ya el pedazo este Del lente Ahí con los huesos Eso os parece Como si fuera un pedazo de hueso, ¿Vale? Seguido de eso Bueno, lo van a ir a guardar Porque como siempre les digo Después de hacer este tipo de conjunto Siempre tienen que guardarlo Yo lo voy a suscribir Por ejemplo, aquí Donde está este vacío Y le voy a poner Que se yo Lo voy a poner ahora Cal Así, ¿Vale? Le voy a poner así Ahorita de mientras Vale, le voy a poner así Cal Con muchas huesos Seguido de eso Bueno, va a necesitar La ayuda de una moto Para buguearle un casco Pero no va a ser cualquier casco Ahora, a ver Vamos a hablarle aquí Ya sea si traen su mecánico Bueno Y si no Pues le hablan a su A su A su asistente Si están en su oficina Claro, y que les traiga Cualquier moto, ¿Vale? Yo ahorita me acabo de pedir La Sanctus Que es una moto de calavera Que va a hacer juego Con mi Con mi conjunto de calavera Este guapo Esta moto se podía comprar En el DLC de Halloween Y mira que guapa está Y el claxon Madre mía Que guapa, ¿No? De rapa un huevo Eso sí Es malísima Para andar manejando en ella Solo se puede presumir ¿Sabes? O sea Puedes decir Mira mi moto guapa En realidad es una mierda Esta moto Y costaba carísima ¿Sabes? Costó dos millones Y algo Pero bueno Después de eso Van a ir a cualquier tienda de ropa Para poner la moto en posición Como siempre Se van a convertir en VIP O si ya están convertidos en VIP Como yo Van a ir a estilo No Sí A estilo Y van a buscar Ah vale Yo ya lo tengo puesto Es este El casco Clásico Con aleta ¿Vale? Está en los Cascos de motociclista ¿Vale? Para el que no lo tenga comprado Es en los cascos de motociclista Este Clásico Con aleta ¿Vale? Y se van a subir a su moto Van a darle Gestión Estilo Y van a darle una vez a la derecha Cuando esté poniendo el casco Madre mía Y como ven ahí Como siempre Nada me sale Y es como les digo Por eso es importantísimo Guardar los Guardar el conjunto Por cualquier cosa ¿Vale? Aquí me lo vuelvo a poner Porque ya no pasa nada Me subo a la moto Seguro ser Gestión Estilo Vamos a darle Vale Y como ven ahí ya Me lo pone Vamos a ir corriendo aquí Con la señorita Corre Corre Y aunque aparezca Que ahí se lo quitan Nada más le dan hacia atrás Y se lo vuelve a poner ¿Vale? No sabemos como pasa eso Pero bueno Y como ven Queda ahí súper guapo Así un conjunto Como si fueran parte Del esqueleto ¿Vale? Eso Le van a dar aquí Flechita derecha Y lo van a sobreescribir Aquí en En el nuevo O sea en donde ya Lo tenían guardado ¿Vale? Y ya por último Ya nada más le van a poner aquí Pues quien tenga Bolsa de los atracos Pues le ponen la bolsa De los atracos O Si no Pues se van aquí A estilo Accesorios No perdón La paracaída Le van a poner que sí Y pues se ponen la La mochila negra ¿Vale? O La que quieran Pero yo les recomendaría Por ejemplo La negra Le vuelven a dar guardar Y ya está Y así es como quedaría Nuestro super conjunto Que me gusta bastante Como queda esa combinación De esa como calaca Como estilo rockera Y la verdad es que A mí me gusta bastante Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Chavales Recuerden darle like Suscribirse Tocar la campanita Para no perderse ningún video Y nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau